Aplausos para mi amiga Mejor de ustedes se pueden aceptar Aplausos para mi amiga Aplausos para mi amigo Aplausos para la amiga Ustedes ya se pueden aceptar Aplausos para la loca Bueno, tenemos tres Aplausos para ella Aplausos para mi amiga Y aplausos para mi amiga Gracias mi amor Ellas dos se quedan, las dos van a estar clasificadas Vamos a ver quién es el primer lugar Aplausos para mi amiga Y aplausos para mi amiga Usted queda clasificada, ya le tomo el nombre Y a mi amiga que ha leído el premio Somos Citro Karaoke Estamos en 107.1 Tenemos una plaza para despedirnos Aplausos para mi amiga